Bienvenidos, soy Licelli Bañas, es un placer estar con ustedes. Soy Fernanda Campos, comenzamos con... Detalle Impacto. Un museo causa temor en Cochabamba. Se trata del Museo de Almas, donde aseguran están objetos poseídos y utilizados en rituales. Nuestras cámaras captaron imágenes impresionantes. Los administradores juran que estas se mueven. Ese sector es auspiciado por Mujer Bonita Gotik. Veamos. Estas muñecas juran fueron quienes se embrujaron y se llevaron las almas de aquellos que eran elegidos por sectas para desaparecer de este mundo. Con los años incrementó su poder. El mal que hacían hizo que sus dueños busquen la manera de deshacerse. Contamos con objetos de varias partes del mundo. Y bueno, se explica cada historia de lo que ha pasado y qué sucesos han tenido estos objetos que de verdad están poseídos. Entonces, la gente viene a observarlos para que sepan qué ha pasado en sus momentos, que han tenido algunos asesinatos o cargas energéticas. Este es el Museo de Almas en Cochabamba, que ahora logró con los años acceder a estos objetos poseídos y que se exhiben para que la gente crea que la brujería y el mal existen y que si tienen algo parecido, tengan un lugar donde dejarlo. El primer objeto ha sido una muñeca que ya hace tiempo la gente ha podido observar en varias páginas de Facebook. Ha habido una transmisión en vivo igual que se demuestra que ha tenido este movimiento paranormal de su cabeza. En más de 10 años de trabajo, el equipo de Spirit Inc. tiene una colección de más de 50 objetos malignos, que cuando uno se acerca o los toca, puede sentir claramente la presencia de entidades extrañas. Esto, el Museo de las Almas, ya es un portal directamente, se hace una conexión con los vivos, con la gente que nos viene a visitar. Para abrir un portal, también podría decir que estos objetos son cada uno un portal de estas almas o espíritus. Entonces, la energía de la gente es una conexión con esto, con el suceso que ha pasado ya antes. Uno de los miembros del equipo recuerda cómo lograron tener este fauno. Quien lo esculpía extrañamente murió suicidándose. Los hombros estaban sueltos, la espalda se estaba destrozando y esto era muy sensible. Las orejas y lo que son los cuernos. En el momento de que hemos visto que todo era muy frágil, hemos empezado a utilizar un material más duro. Hemos utilizado cartón, pegamento, tiene algo de yeso y cemento para endurecerlo. Ahí hemos podido darnos cuenta de que varias estructuras, varias porciones de esta estructura, estaban mezcladas con cabello. Y además acá, cabello real de ella, de la artista, no se ha utilizado otro cabello. Ella ya lo había descrito, ya lo había mencionado mientras que estaba en vida. Estos muñecos con formas de payasos también se llevaron las almas de quienes los tenían, según los investigadores de Spirit en Cochabamba. Estoy grabando estos muñequitos y como pueden ver en la cámara, la cámara registra el movimiento como si tuvieran vida, pero son objetos inanimados. Recuerden que son solamente muñecos aparentemente, pero no son muñecos comunes y corrientes. Y aquí en el museo, si seguimos grabando, vamos a comprobar que casi todos nuestros objetos del museo tienen este movimiento. Esta cabeza de bruja también sirvió para el mal. Si uno no lo cree, nos muestra que dispositivos electrónicos pueden captar la extraña presencia del mal en ellas. Por ejemplo, nosotros en los celulares tenemos unas aplicaciones especiales que pueden captar estas energías que la gente a simple vista no las ve, no las percibe. Pero ya gracias a la tecnología de ahora, sí se puede captar. Ahora, yo quisiera mostrarles algunas de las aplicaciones que pueden captar estas energías. Por ejemplo, esta aplicación que les voy a mostrar se llama SLS. Es una cámara que puede grabar, graba el calor y las formas de los objetos. Los dueños del Museo de Almas sugieren visitar el lugar, pero tener mucho cuidado, porque estas entidades son reales. Desde Cochabamba, Bernabé López. Los administradores recomendaron a quienes lo visiten mucho cuidado. Y tener el alma limpia y los pensamientos puros para evitar cualquier posesión. Esto fue Detalle Impacto. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!